Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Rayados no pagará millones a Santos por Harold Preciado, el Tano Ortiz no lo quiere. Pese a los intensos rumores que apuntaban a que los Rayados de Monterrey estaban negociando con Santos Laguna por el fichaje del delantero colombiano Harold Preciado, el propio entrenador de la pandilla, Fernando Ortiz, dejó en claro que el equipo Albi Azul no está buscando al que fuera el goleador de la Liga MX. En el pasado Apertura 2023, los reportes indicaban que el Monterrey estaría dispuesto a desembolsar poco más de 12 millones de dólares por el traspaso de Harold en esta venta de fichajes, versión que fue desmentida por el Tano Ortiz en rueda de prensa. El Tano Ortiz se lavó las manos sobre los jugadores que pueden salir del equipo en búsqueda de liberar plazas de no formados en México, además de dejar en claro que Preciado no está en la lista de refuerzos que solicitó a la directiva. No va por ahí, fue la respuesta ante los cuestionamientos de la prensa sobre el posible arribo de Preciado. Cabe recordar que Rayados tiene un sobrecupo de delanteros en la actual plantilla, donde aún permanecen Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame, además de la posible incorporación de Brandon Vásquez, de quien se asegura que ya llegó a un arreglo con la directiva. Harold Preciado tuvo su mejor temporada desde su llegada al Santos Laguna al lograr ganar el campeonato de goleo, pero no pudo evitar la eliminación del Santos Laguna en los play-offs después de una campaña de muchos altibajos en el presente torneo Apertura 2023. Por otro lado, Rayados buscaría a Omar Campos en caso de no cerrar a Gerardo Arteaga. Rayados de Monterrey está en búsqueda de un último refuerzo para el cláusula 2024, y pese a que varios medios señalaban que se trataban de otro atacante, en este caso Harold Preciado fue el propio Fernando Ortiz quien reveló en conferencia de prensa que están buscando otro perfil de jugador. El cuadro norteño estaría tratando de firmar un lateral izquierdo que compita con Jesús Gallardo, por lo que Gerardo Arteaga era su primera opción. Sin embargo, el Kenk habría rechazado la oferta de 6.5 millones de dólares que habría puesto sobre su mesa, razón por la que estarían buscando más alternativas en esa posición. Durante el programa de Playmakers se mencionó que la directiva de Rayados ha levantado la mano para hacerse con los servicios de Omar Campos, uno de los mejores laterales que hay dentro de la liga MX y que tiene características similares a Gallardo, quien ha sonado para llegar a las chivas en esta ventana. Campos fue uno de los jugadores más sondeados hace un par de semanas, pues todo indicaba que tenía cerrado su fichaje con el América, pero al parecer las negociaciones no continuaron. Otros equipos que lo sondearon fueron Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca, pero todo se quedó en eso. Ya por último, Félix Torres viajará a Brasil para ser presentado con el Corinthians. El futuro de Félix Torres aún no se ha definido de forma concreta, pero todo apunta a que continuaría su carrera en el fútbol brasileño, y ya tendría lista su fecha para viajar. Corinthians presentó una oferta al Santos Laguna de 5.5 millones por Félix Torres, y la propuesta sería aceptada por parte del equipo mexicano para permitir la salida del saguero central. Días atrás, Corinthians ya anunció el fichaje de Diego Palacios, y están terminando el papeleo final para presentar a Torres como nuevo jugador. Sin embargo, desde Brasil reportan que todo está cerrado con Torres. Por ello, el periodista Marcelo Velo señaló que Torres viajaría a Saúl Paulo para ser presentado con el plantel este domingo 7 de enero. Por ende, esperan que el saguero central arribe a Brasil este sábado 6 de enero para cerrar la contratación y ser presentado junto a Palacios y a los nuevos refuerzos. Barcelona SC espera la confirmación de la contratación, pues para el traspaso recibirá más de un millón de dólares, porque contaban con el 30% del pase de Torres. El ecuatoriano llegó al Santos Laguna en el 2019 desde el conjunto torero, y ahora deja el fútbol mexicano para llegar a Brasil. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.